Hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy el Tecnología y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo el segundo episodio reaccionando a los mejores fails y momentos de Fall Guys El último episodio os gustó muchísimo, la verdad tiene casi 200.000 visitas, está muy tocho Así que bueno, ya que he visto que os ha gustado mucho el primer episodio, pues esta semana repetimos con el segundo capítulo Si queréis un tercer capítulo la semana que viene, quiero que lleguéis en este vídeo a 3.000 likes La verdad es que he puesto bastante poco, pero bueno, iremos subiendo 1.000 cada capítulo En el episodio 4, 4.000, en el 5, 5.000, en el 6, 6.000, en fin, vamos a hacer así Así que ya sabéis gente, suscribiros al canal si sois nuevos y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, let's go Bueno, vamos allá, primero, está intentando subir a la zona de arriba, madre mía, ok Bueno, veo que se le complica subirse arriba, eh, madre, está, me va a morir F, está muerto No te puedo creer O sea, se salva después de todo y le tira a uno, ¿sabes? Ah, bueno, y ya estaría, perfecto Esto sí que lo he visto alguna vez, eso Eh... What? Me pensaba que salvaba, eh, o sea, se llega a salvar de ahí y me rayo, la verdad Madre mía ¿Te imaginas que le da el martillo y lo tira a la meta? Nada, eso es increíble Hola ¡Qué locura! ¿Cómo se ha salvado? Ay... ¿Qué? No entiendo nada No, 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 no puede ser ¿What? ¡Eh! ¿Te puedes quedar ahí? Eso va para TikTok, eso, 100% Eh... increíble, Luffy Amazing Eh... qué locura Eso va... eso de ahí no lo sabía, eh Eso va para TikTok, 100% Ahí clasifica, increíble Vale, se cae El... ¿What? Acabo de flipar con eso No tiene ningún tipo de sentido Vale, clasifica quedándose arriba Ok Se ha quedado dentro de la pared, tío Ok, fútbol Vamos a ver Joder, vaya gol Ah, que era solo de un gol Vaya golazo, no va a empezar, ¿no? Tucho Un segundo Uh, qué buena Qué buena, qué buena Qué locura Vale, se queda ahí No puede pasar Se tira para atrás Ok Vale, ya la llega ya No, 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 no No puede ser Ah, pero se le ha caído la conexión Creo, o sea Pero, madre mía Qué coño acabo de ver No entiendo nada Va a ir para atrás Va a ir para atrás Ahí está Esta me ha pasado a mí Esta, en plan Esta Pero a ver, bro Te ha pasado una vez Pero Deja de ir por el medio No entiendo O sea, lo está haciendo cosa hecha En plan Bueno, eso es el karma Eso se llama karma Ok ¡HOLO! Se ha quedado arriba, tú De la mano invisible Qué guapo Eso se llama karma También Eso Y la pilla Bueno Bien, bien, bien Está bien, está bien No te puedo creer No te puedo creer Dos contra uno Pero, tío Qué mala gente Tío Qué, 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 qué No, o sea No entiendo nada Tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ese tío ya Vamos Qué es esto Qué estoy viendo Qué estoy viendo Tío Los problemas de conexión Del Fall Guys Son súper random Tío No entiendo nada Y gana ¡HOLO! GG Es que buena Bueno, bueno, bueno El tío tiene el bug este De la textura, ¿no? Sí F Qué asco el bug ese De la textura, tío ¡HOLO! Lo se ha salvado con el caramelo Qué locura Bueno Muy bien Vale What? Atraviesa la plataforma Por la cara, ¿sabes? Es increíble ese clip Sí Ah, y clasifica abajo What? ¿Te pensabas que de abajo No puedes clasificar? Qué buena Qué buena esa bola ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Desde cuándo te puedes agarrar ahí? Nada, estoy aprendiendo cosas Llevo dos años Sin parar de jugar a este juego Y hay cosas que no sé En verdad, no entiendo nada Creo que en estos vídeos Se aprenden cosas Que no sabes Que existen O sea, es increíble Vale Se salva con la pared Ok ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Eh, F No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Haciendo toques Los rinocerontes Nuevo fichaje del Barcelona Tú, increíble F Bastante X Bueno, 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 bueno Bueno Vale Va a utilizar la cabeza, ¿no? Bueno, esta Esta La hemos hecho muchas veces Esta La utiliza la cabeza Me hace mucha gracia Los ruidos del vídeo Tío Ok Vale Uno muerto Por ahí Vale Y queda uno Literalmente El tío Está agarrando a la gente Vale Ese es el único Que ha matado Ese Los demás han muerto Solo los demás Hexagonia Ah, es hacker, ¿no? El tío este Es hacker Es hacker el tío Joder, qué asco Dios santo Han muerto los hackers Hay algunos por ahí Los he visto algunos Que otros Qué asco, en verdad Ola, vaya garrón Qué locura Qué buena F ¿Cómo, cómo, cómo? Espera Ese tío No entiendo nada F Ah, bueno Eso lo hice yo Lo subí a TikTok Es la carambola esa Uno para uno Épico Ay, 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 ay Qué hace Ay, 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 ay Pero Ay, ay ¿Qué? Nah, o sea No tiene sentido De victoria Qué locura Eh ¿Qué? Ha salido Y disparado Un cubo Tío Qué buena El truquito Ahí, guapo ¿Qué hace? No se puede hacer eso, ¿no? Haciendo No se puede hacer eso Sí Allá mejor Sí, ahí Bueno, no sé Muy bien Allá arriba Creo que no se puede subir De esa forma Pero bueno Eh, bueno El La conexión ¿Sabes? Madre mía Madre mía La conexión Oh, se ha quedado Pilla en el tubo No Otro bugueado En el Esto, tío En la pared Hay un montón De bugs En los mapas Estos de tuberías Tío, un montón Ah, bien Hala ¿Qué me estás Contando, bro? Y se elimina Eh ¿Qué? ¿Se abajó el mapa? ¿Cómo ha llegado ahí? Vale Este va a morir, ¿no? Bueno, de momento Ah, bueno No, no ha pasado nada No se sabe si muere o no muere Ah, bien Supongo que aquí ha clasificado Porque un equipo Habrá muerto directo O sea, pues habrán ido Supongo En fin Ah, buena Cero clasificados En esa prueba Nah, no entiendo No entiendo nada Va a ser disparada A la bola O sea, lo veo a venir No te puedo llegar a creer O sea, creo que eso es Mala suerte No lo siento Vale Volleyball 3-3 Empate Quien marque gana Ay, Dios Bueno Este es el glitch típico Que hacemos todos siempre Vale Pasa por ahí Vale En modo de S What No se le puede agarrar A ese tío ¿Qué coño? What Otro glitchao En la pared esta Del mapa este Madre mía Este bug No ha pasado nunca Me encantaría Que me pasase Y ya estaría Bueno, bastante guapo El vídeo, la verdad Ha estado bien Ha estado bien En fin, gente Si queréis otro más Ya sabéis 3000 likes Y nos vemos En la siguiente parte Nos vemos Adiós No, 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 no Ch rightly ¡Gracias!